¡Mira! Periodista, escritor, político, nacido en el seno de una familia de formación izquierdista. Su trabajo y aporte en la comunicación lo ha hecho merecedor del Premio Nacional de Periodismo en tres oportunidades. Es el menor de ocho hermanos, hijo de Maja Polkhat, periodista, luchadora social de origen judío y de un gran combativo comunista, de firmes principios y gran sensibilidad humana como lo fue Cruz Villegas. Actualmente ocupa el cargo de ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. Bienvenidos, esto es Encendidos. Bienvenidos, bueno, para nosotros comenzar este programa hoy Encendido. Este servidor, Francisco Frazo Solórzano y Ana Rosa Ocando. Buenos días, Ana Rosa. Buenos días, Frazo. Que nos acompaña, por supuesto, con toda esta belleza que alumbra y enciende la pantalla de venezolana de televisión y el privilegio de tener hoy aquí a un periodista de la talla de Ernesto Villegas. Bueno, la talla tuya es más grande, Frazo. Bueno, un poquito más pesada. Así es. Hoy y todas las mañanas, bien tempranito, de 6 a 7 de la mañana, estaremos acompañándolas a través de la pantalla de venezolana de televisión para comenzar Encendidos con la mejor información para el día. Desde ya, tenemos las redes sociales para que la gente se enciende y comience a participar con nosotros. La etiqueta de hoy, BTV estrena Encendidos. Bueno, Ernesto, vamos a encendernos. ¿Qué espera Venezuela? ¿Qué espera el gobierno nacional de esa reunión hoy de la OEA? Bueno, ya te voy a responder, Frazo, pero primero quiero darles a ustedes también la bienvenida. Una bienvenida mutua, entonces. Ana Rosa, a ti y a todas y a todos los que nos sintonizan en esta mañana encendida. Quiero, además, retroactivamente darle la bienvenida de vuelta a su espacio Cantar de Gallos, a nuestro hermano Hernán Canorea, que ha comenzado bien tempranito a las 5 de la mañana. Y, bueno, estamos encendiendo muy temprano, que es la idea que nos ha movido para brindarle a los usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión un espacio de reflexión, de análisis, de noticias, de comentarios, de encendidos, para que el pueblo venezolano desde muy tempranito esté encendido con la noticia, encendido con los procesos que se desarrollan, además de manera vertiginosa en el mundo y particularmente en Venezuela. Tú lo has comentado, la reunión importantísima que ha de desarrollarse el día de hoy en Washington, con el Consejo Permanente de la OEA, por iniciativa de Venezuela. La canciller Delsi Rodríguez está allí para representar al pueblo venezolano con una postura muy firme que ya tendremos ocasión de conocer. Yo estoy muy feliz, contento de estar aquí en este programa inaugural de ustedes. Les auguro todo el éxito del mundo. Sé que representan a dos generaciones de comunicadores, de batalladores. Y antes de que me responda, sobre todo agradecerle a Venezolana de Televisión, al Ministerio, a los que tú diriges, por esta posibilidad y esta importancia. Ayer despedí con Porfirio Torres, mi último parafraseando. Ahora me enciendo en esta mañana con esto que tú has manejado muy bien al comienzo del programa. La intención de hacer el hecho noticioso importante de la mañana para toda Venezuela. Nos encendemos con esta combinación, incluso de los medios tradicionales y los no tradicionales, porque también nosotros nos documentamos y de eso vamos a conversar el día de hoy también. Así es. Bueno, ya que mencionaba un frazo a Porfirio, quiero darles un pequeño tubazo aquí. Vuelve la voz de Porfirio Torres al staff de locutores de Venezuela. Interesante, me parece muy bien. Esa es una voz extraordinaria, además de un luchador de tantas décadas en el campo de la comunicación. Porfirio es un hombre muy culto, tú lo entrevistaste hace muchos años. Y bueno, estamos muy contentos y felices de, digamos, avanzar hacia unas etapas cada vez más superiores en los contenidos de este canal y en general de los medios del sistema bolivariano de comunicación y información. Quiero hacer un reconocimiento a todos nuestros compañeros que han pasado por aquí, por estos espacios. Yo estuve muy temprano, muchos años en el espacio matutino y sé el sacrificio que representa. Este era el horario del programa En Confianza, ¿recuerdas? En Confianza, sí, claro. Sé que es un sacrificio personal para ti, Ana Rosa, para Frazo, pero vale la pena levantarse bien tempranito y acompañar a nuestro pueblo en el arreglo de la casa, de los chamos que van para la escuela, preparando el desayuno. La gente te abre las puertas de su casa. Cuando enciende, encendido, está abriendo las puertas de los hogares. Y es una gran responsabilidad estar allí en los hogares de los venezolanos y las venezolanas para llevarles una palabra de orientación, de información y de optimismo, fe y confianza. Ahora que nos aproximamos al mes de abril, donde coincide la Semana Santa además con el 13 y 14 de abril, ¿verdad? Bueno, debemos entender que viene un mes de fe, de soberanía y además de lealtad. Porque el presidente Nicolás Maduro Moro cumple cuatro años en frente de la Jefatura del Estado y cuatro años han sido de lealtad aquel 8 de diciembre, cuando el comandante Chávez orientó que en caso de no poder continuar ejerciendo esas responsabilidades, el pueblo votase por Nicolás Maduro, como en efecto lo hizo. Y hoy estamos aquí a cuatro años de esta fecha, también celebrando y reconociendo la lealtad de nuestro pueblo con esas orientaciones del comandante Chávez. Yo hoy estoy también expectante respecto del... Tú me preguntabas sobre la sesión que tenemos en la OEA. Creo que nosotros tenemos que enviarle las mejores vibras a nuestra hermana canciller Delcy Rodríguez desde aquí, desde Venezuela, porque va a enfrentar un escenario donde el nombre de Venezuela debe quedar soberanamente en alto. Desde esa organización que tiene además un historial de injerencismo lamentable, el Che Guevara la describía a la OEA como un ministerio de colonia. Y más recientemente con el papel deleznable del señor Almagro, que ha verdaderamente dado rienda suelta a una obsesión personal por encargo, una obsesión mercenaria contra Venezuela. Venezuela tiene razones de sobra para, digamos, considerar absolutamente prejuiciada la postura del secretario general. Y nuestra canciller, pues, con toda certeza, pondrá los puntos sobre la SIE en ese escenario internacional y estará bien representada la mujer venezolana, además. Es esto, pero llega Venezuela a esta reunión con un documento de 14 países que piden elecciones, que actúan en cierto modo injerencistas en la vida política del país. El ejemplo de México opinando sobre Venezuela, donde cada día amanecen fosas comunes con cientos de cadáveres y nadie habla desde la OEA de eso. Y la extraña participación de Uruguay en esto. ¿Cómo la ve usted, ministro? Bueno, es que tú puedes ver un vaso lleno o un vaso vacío. Son 34 países. Tú mencionas 14. Yo corregiría, no son los países, son los gobiernos. Y la abrumadora mayoría de los países de la OEA, más aún de la CELAC, porque recordemos que la OEA tiene la representación de Estados Unidos y Canadá, que son, digamos, una realidad geopolítica y cultural incluso distinta a la de los países de América Latina. Bueno, allí hay una abrumadora mayoría de países que se abstuvo, o se negó a participar de una iniciativa de suspensión o de activación de la mal llamada Carta Democrática Interamericana. Incluso sobre eso, porque el año pasado que se pretendió activar la Carta Democrática, los pueblos y los gobiernos dijeron que no, los estados dijeron que no. Y de manera unilateral, el señor Almagro, secretario de la OEA, intenta ahora aplicarla. Eso habla de objetividad, de veracidad, que son los términos que nosotros manejamos. ¿Cómo ve usted la conducta de Almagro? Bueno, ya lo decía, es una conducta deleznable. Ahora, ese documento finalmente es un control de daños a una política que fracasó. O sea, allí tuvieron que conformarse con un documento de corte injerencista porque no tuvieron la fuerza necesaria para activar realmente un mecanismo de intervención, que es lo que buscan al final. Aquí le ponen un barniz de ingenuidad a las implicaciones que tiene una cosa como esta, la que está planteando el señor Almagro, y los promotores de la derecha continental de cualquier fórmula intervencionista en Venezuela. Los que aquí dentro, lamentablemente, han estado haciéndole coro a una iniciativa de ese tipo, parecieran desconocer los precedentes que hay en el mundo. Los países que han sido sometidos a mecanismos de intervención, no solamente se exponen a las consecuencias de la letra expresa, escrita, sino muchas veces a los códigos no escritos que hay detrás de una activación de esta naturaleza. Ahora veamos el espejo de Irak, de Libia, de Afganistán, países frente a los cuales sencillamente se activan algunos mecanismos en el marco de algún organismo multilateral y resulta que las consecuencias son nefastas. Como aquí pasó el 27 de febrero, Frazo y Ana Rosa, tú estabas muy chamita en esa época, ¿no? Bueno, no te voy a preguntar porque dicen que a las mujeres no se les pregunta la edad. Pero Frazo tenía como... Sí, sí, también estaba chamo. Sí, estaba haciendo la foto. Bueno, vale, aquí en Venezuela el gobierno de Carlos Andrés Pérez suspendió las garantías constitucionales. En ninguna parte decía que se suspendía el derecho a la vida. Sin embargo, sus fuerzas represivas asumieron la suspensión de garantías constitucionales como una licencia para matar. Y resulta que se produjo la masacre más grande de toda la historia de Venezuela. Miles de muertos. Claro, cuando tú ves la letra de lo que estaban aprobando de la suspensión de garantías constitucionales en aquel Congreso, por ninguna parte decían que la garantía a la vida estaba suspendida. Pero por vía de hecho y con esa carta activada, las fuerzas represivas del Estado se volcaron para asesinar al pueblo. Lo mismo pasa. Tú no puedes darle un cheque en blanco. ¿Qué es lo que implica la fulana activación de la Carta Democrática Interamericana para poderes mundiales? Que además, pasando por una grave crisis económica, encuentran en el fomento de las guerras y la posterior reconstrucción de los países que ellos mismos destruyen, un mecanismo de reanimación de sus respectivas economías. Es un paso sumamente grave. Es un paso frente al cual los venezolanos y las venezolanas tienen que tener un mínimo, mínimo de respeto por el suelo, por la patria que los vio nacer. No pueden extenderle a unos gobiernos extranjeros una autorización, una patente de corso para hacer aquí lo que les venga en gana, con el pretexto de un fin hermosísimo. Dicen, para que haya elecciones. ¿Cómo van a haber esas elecciones? Es lo mismo que pasaba cuando Carmona, lo mismo decían para el golpe de Estado. No, es que lo que queremos es que haya elecciones. Y resulta que detrás de ese llamado a elecciones lo que veo, había una agenda golpista. Yo digo, detrás del supuesto propósito de convocatoria de elecciones, muy loable, porque además vivimos en una democracia... Además que en revolución sabemos lo que son elecciones. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo contempla, elecciones, y aquí ha habido, hay y habrá elecciones. Ahora, ahí cuando lo determina no el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sino el poder electoral de la República Bolivariana de Venezuela, que es el que tiene la última palabra en esta materia. Ahora, ese bello propósito loable no puede ser sobre las bayonetas extranjeras, no puede ser sobre la base de una invasión extranjera, no puede ser sobre la base de la aplicación de mecanismos de bloqueo internacional y persecución financiera, como en efecto ya ha empezado a ocurrir contra nuestra industria petrolera. Por ahí andan unas viudas del paquete de Pérez, promoviendo permanentemente el escenario del default, haciendo campañas permanentemente cuando Venezuela soberanamente emite papeles a través de la República, a través de PDVSA, y andan persiguiendo a los potenciales compradores de esos papeles para desestimular su compra, sembrando miedo, temor respecto de lo que se aplican. No, y han colocado una serie de demandas contra la empresa Cicdot en los Estados Unidos para golpear a PDVSA. Toda una estrategia, pero tú señalabas algo del 27 de febrero, Ernesto, pero no podemos olvidar quién dirigió desde el Parlamento Nacional la suspensión de la garantía, el decreto. Nada más que Henry Ramos Alú, que ahora lideriza gran parte de esta oposición. Esa carta es una carta que, recordemos, no se había aprobado en el año 2001, y finalmente con el clima de opinión que se generó tras los atentados a las Torres Gemelas, obviamente se dieron las condiciones subjetivas como para que un paso como este se diera, pero tiene una inspiración fundamentalmente a DECA, tú que mencionas a Ramos Ayub, es una carta para que los que se pretenden policías del mundo, los que tienen la fuerza para tratar de imponer sus escenarios, tengan el pretexto para disparar primero y averiguar después, en la más fina tradición a DECA. Ministro, pero el pueblo también tiene memoria histórica, nuestro pueblo ha reaccionado, ha aprendido, estos años han sido de despertar, de ese despertar encendido. Nosotros tenemos ahí nuestro equipo de producción a preparar unas encuestas en calle sobre la actuación del secretario de la OEA. Vamos a verlas. Se puede llamar a nivel latinoamericano un traidor, traidor a lo que es la esencia de los latinos. Ahorita los latinos estamos peleando para evitar lo que es el muro de dignidad que quiere supuestamente colocar a Estados Unidos a México después que le ha robado cantidades de legua y de tierra. Un hombre que nunca ha debido meterse con la patria sagrada bolivariana. Eso es intolerable. No se puede aceptar. Es como tal de ser denigrado, protestado, por todos los países latinoamericanos y nuestros americanos. Bueno, la traición, le dicen a Almagro. A Venezuela vino de la mano de Pepe Mujica para ser presidente o director o como se quiera llamar, jefe de la OEA. Ahora se convierte en esa especie de castigador de Venezuela. Nosotros vamos a ir un corte, pero al regreso quisiera decirle ¿qué puede hacer Venezuela para que a Almagro, al señor Almagro le dije, no sé ya cómo lo llaman de tantas maneras, tome el carril de un hecho democrático de entender lo que en realidad aquí está sucediendo. Ya regresamos con encendido. Castiga el que puede, no hay que quiere. Continúa encendido. Bueno, ya, a veces no sé cómo decirle Ernesto, ministro, presidente. Llámeme Ernesto. Ernesto. Que es lo único que no se quita. Eso es permanente. Ese y ser revolucionario. Eso sí, esas dos condiciones. Además, lo de revolucionario ya en él es genético. Fundamentalmente genético. Bien lo hizo Maja y Cruz y Llega para esas cosas importantes de la vida. Bueno, Ernesto, eso que está allí, ¿qué hacer con Almagro? Porque entonces, si se querrá eternizar pegado allí, como dijo el presidente del Perú, como un perrito acostado y acostumbradito ahí al lado del imperio. Bueno, ahorita como el pueblo peruano está pasando por esas penurias de la tragedia, yo solamente tengo una palabra de solidaridad con el hermano pueblo peruano, como lo ha tenido nuestro presidente Nicolás Maduro Moros al enviar la ayuda humanitaria. De modo que yo el episodio del perrito simpático más bien me recuerda al madre. Además que Venezuela, y los venezolanos es eso que usted acaba de decir, somos mucho más que eso. Hay otros temas de qué hablar y en eso queremos traer acá la Expo Venezuela Potencia. Mira, eso es muy importante porque acaba de terminar este evento en el Poliedro de Caracas que ha movilizado el día de ayer a unas 100 mil personas. Ayer fue un hervidero el Poliedro de Caracas. Y no fue a cualquier cosa, no fue al circo que fueran a disfrutar de algún espectáculo de entretenimiento. No, fue una exposición de las fortalezas y oportunidades que tiene la economía venezolana agrupada en los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana. Y allí quienes tuvimos ocasión de visitarla pudimos toparnos, oye, con cantidad, más de 300 empresas privadas, públicas, mixtas, con la exhibición de su producción, con sus planes de inversión, con las fotografías de los proyectos que están en curso. Y la verdad es que recibimos una inyección de optimismo, de confianza, que Venezuela es un país que va para adelante. A pesar de las dificultades, de todas las, digamos, emboscadas que nos han tendido. Y gracias, por cierto, a la resistencia de ustedes, las mujeres. Yo quiero reconocer a las mujeres venezolanas. Las mujeres han sido bastión, han sido la columna fundamental de que este país haya superado el año 2016, que fue el año terrible, yo lo digo coloquialmente, el año más pelúo, fue el año 2016. Y hoy, 2017, tenemos las posibilidades de convertir este tiempo en un tiempo de victoria para todas y para todos, por la vía de la producción y de la distribución, por la vía del crecimiento de las potencialidades propias del venezolano, superando el modelo rentista que tanto daño, que sirvió para mucho, ciertamente, pero que también nos ha significado un daño porque nos hizo dependientes en exceso del tema de las importaciones. Allí vimos las posibilidades en Expo Venezuela Potencia de que Venezuela se desenganche de ese modelo de dependencia petrolera y entremos en lo que el presidente Maduro llama el modelo post-petrolero. Yo tengo fe, tengo fe, de verdad, porque había más gente de diversos signos ideológicos. ¿Tú no me vas a venir a decir que todos esos empresarios que estaban allí son marxistas, leninistas? Ese es el comentario, ministro, porque al estar aquí en BTV, que es el canal de todos los venezolanos, el canal de la patria, la pregunta también está para aquellos que cuestionaron la Expo Potencia y dicen, bueno, pero en la situación en que estamos y esa gastadera de dinero, pero ¿cuál es la finalidad de esta exposición? Bueno, mostrarnos y mostrarle al mundo esas potencialidades y fortalezas que tenemos. No es, digamos, la construcción artificial de algo para que se vea en una exposición. No, es que eso está sucediendo día a día en Venezuela. Mira, ahí yo vi los compañeros que están fabricando textiles, fabricando calzados, calzados, las, digamos, exhibiciones de tecnología. Una comunidad fabricando ollas de aluminio y todo eso, interesantísimo. Y eso no lo hicieron para la exposición, eso es todos los días. Lo que pasa es que, claro, si nosotros tenemos una agenda de la depresión, si lo que se pretende es mostrar el carro por debajo, tú sabes que todos los carros por debajo son feos. Sí. Si tú quieres que Venezuela la veamos como el carro por debajo, bueno, verás todo feo, todo negativo, pero al lado de esas cosas feas que nadie niega, que tenemos dificultades, que hemos tenido problemas, que hay cosas que superar, que hay cosas que tenemos que rectificar, corregir, ciertamente, pero al lado de eso hay una cantidad de cosas hermosas, positivas que se dan. Mira, a través de los comités locales de abastecimiento y producción, tú ves gente que ha estado no solamente en el tema de la bolsa, que es una faceta nada más. Aquí hay experiencias productivas que hemos visto en las comunidades, fabricando jabones, textiles, ahora que vienen los uniformes escolares para el próximo año escolar, el presidente Maduro ha aprobado recursos para que el club textil sea quien fabrique estos uniformes. Hay formas diversas de organización popular, además, que han mostrado sus potencialidades productivas y también hay empresas pequeñas, empresas medianas y empresas grandes que le están apostando al país. ¿Cómo le han caído al señor Alberto Folmer? Por haber aparecido allí, recibiendo además un crédito del Estado en dólares para la expansión de sus negocios en Venezuela. Le han apostado al país y así como él. Hay otros que no se atreven a salir, pero que tú los ves. Yo no he visto, hermano, gente que diga... No, vale, es que los negocios en otras partes del mundo, en los Estados Unidos, son más fáciles de hacer que en Venezuela. Hay unas cosas que dicen, si usted quiere ir a los Estados Unidos y regresar con un millón de dólares, la única manera es que vayas con dos. Es decir, que vayas con dos millones. Sí. Porque las trabas y los requisitos para montar un negocio en otro país, eso es una cosa increíble. En cambio aquí, con toda la quejadera y lloradera que tienen algunos sectores, aquí hay gente que se hace, digamos, grandes, digamos, rentas gracias a las oportunidades de negocio que da Venezuela. Mira, Caldera, no lo digo yo, Caldera hablaba de los empresarios llorones. Bueno, resulta que tú ves unas experiencias productivas. Oye, bollantes y con unos precios que tú dices, caramba, venderán estos precios en otras partes del mundo. Bueno, las presentaciones, tú ves que hay productos que tienen en las presentaciones grandes, no aparecen en las presentaciones pequeñas y el volumen de ventas que tienen, porque ahora en lugar de vender individuales, venden por paca. Esas cosas también hay que incluirlas en el radar de la percepción del país que tenemos. Que tenemos que volver a una, digamos, situación en la que los empresarios se dediquen a trabajar y no hacer políticas de la empresa perfectamente. Pero que hay un espacio para la iniciativa privada en la Venezuela bolivariana, pues está plena y totalmente demostrado. Y que seguirá viéndolo, queda absolutamente y totalmente demostrado con la expo Venezuela Potencia. Algunos le sacarán punta y se harán burla del nombre, pero ciertamente tenemos unas potencialidades en Venezuela que tenemos que ver, que tenemos que conocer cuántos venezolanos no se fueron al polio este fin de semana. El día de ayer particularmente fue, digamos, el momento culminante. Y estoy seguro de que eso seguirá, seguirá expandiéndose las potencialidades, las oportunidades para que los venezolanos y venezolanas trabajemos porque Venezuela se convierta realmente en una potencia, como lo hemos sido en algunos campos, como lo hemos sido en algunos campos. Ahora desarrollaremos otras áreas para que este país, que no se va a ir de aquí al norte del sur, seguirá existiendo Venezuela. Y a donde esté un venezolano seguirá existiendo la patria. Podrán ir a probar suerte en otra parte, lo he dicho yo. Pueden ir a probar suerte en otra parte y lo hacen con condiciones muy ventajosas porque la calidad del profesional venezolano es muy alta, el talento del venezolano es muy alto. Y eso no es por obra y gracia de Dios que decidió que tú fueses muy inteligente. No, es que aquí, en este país, se han hecho grandes inversiones para que tengamos un sistema educativo que tendrá muchas falencias, muchas fallas todavía, ciertamente, pero que ha permitido que numerosos profesionales hayan egresado de nuestras universidades, de nuestros institutos educativos y que sean muy bien valorados en todas partes del mundo, en Venezuela y en otras partes del mundo también. Y el venezolano tiene mucho que dar a su país desde aquí o desde cualquier otra parte. Ya veremos cómo nos va a dar la razón la historia porque este país tiene un destino grande, gigantesco. Pero aquellos que propugnan que Venezuela se acabó, que no hay futuro para este país, que hay que apagar la luz, que hay que dejar que esto se convierta en un desierto, no, este país va a echar para adelante con la voluntad tuya, con la voluntad tuya y sobre todo con la voluntad de los que nos están viendo en este momento porque este país nació para vencer. Le tomo la palabra con eso de comenzar encendidos, de tener la fuerza, la lucha. Y como tenemos información de último momento, la cancillera acaba de tuitear a través de su cuenta y dice, Venezuela solicita suspensión de la sesión de la OEA convocada para el día martes, ya que vulnera las normas que rigen la organización. Tenemos también el comunicado e invitamos a todos los venezolanos para que puedan leer el comunicado a través de la red social Twitter y también en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a hacer algo, me voy a permitir aquí intervenir, abaramos ese comunicado y le damos lectura de inmediato para los usuarios que nos sintonizan a esta hora. Sí, los compañeros están haciendo los ajustes para que podamos ver en pantalla el comunicado. Bueno, eso que tú hablas del optimismo, de la esperanza, de lo que maneja Venezuela ahorita, yo lo viví ayer caminando ahí cuando una comunidad del estado de Carabobo, una gente, cuarenta y tantos vecinos, se unieron y crearon una empresa para fabricar ollas de aluminio y así diagonal estaba otra empresa que fabrica tractores y uno se ve la magnitud de una cosa hecha en Venezuela. Sin embargo, los sectores de Fede Cámara o de distintos sectores se manejan, se manejan oponiéndose a esto, tratando de ridiculizar el hecho de la potencia que allí se generó. Ahora, ¿cómo se pretende, a través de las redes y a través de esto, de seguir negando la verdad de lo que realmente pasa en Venezuela? Bueno, yo te diría que cada quien tiene derecho realmente a ver las cosas desde su perspectiva. Yo no recrimino a alguien particular que tenga una situación, digamos, negativa en su vida personal y de pronto con legitimidad pues pretenda que todo el panorama de todo el mundo es exactamente igual al de él. Eso hay que expresar respeto por el individuo. Ahora, pretender que todo en Venezuela es malo, que las circunstancias difíciles que hemos vivido además son definitivas, porque hay quienes dicen, no, que antes de Chávez aquí no pasaba tal cosa. Mira, si hay nostalgia en el pueblo venezolano es por los mejores tiempos de Chávez. Ah, entonces Chávez era bueno. Ahora resulta que algunos lo descubren, ¿no? Nunca lo valoraron en su tiempo. Ahora resulta que Chávez es bueno. Pero la nostalgia que puede haber por tiempos en que el precio del petróleo está mucho más alto, en los que, digamos, pudo haber una inversión sensible que la percibió el pueblo en la mejora de sus estándares de vida, pues bien, esa mejora es de la revolución bolivariana, no es de los tiempos del Caracazo, de los tiempos que Ramos Ayúl era gobierno. Ahora, tenemos un bache con la caída abrupta de los precios petroleros, que es una caída que además históricamente sabemos que conduce a recuperaciones, quizá no a los niveles anteriores, pero que permite paliar con los acuerdos que el presidente Nicolás Maduro ha ido tejiendo con países OPEP y no OPEP, paliar los efectos de esa crisis que generan los precios petroleros una caída abrupta. Ahora, eso hay que dejar que, digamos, tenga su dinámica, pero no podemos quedarnos como país de brazos cruzados esperando que el precio del petróleo se recupere, porque no, ese no es el camino, el camino es la producción que podamos tener un extendido tejido industrial así como se ha mostrado en la expovenezuela potencia. El camino es la Venezuela que tuvo en el poliero. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la actitud que vamos a tener frente a la vida? Cruzarnos de brazos y ponernos a lamentarnos de qué mal nos ha ido. ¿En talo? ¿Cuál ámbito? No, la actitud correcta es la actitud emprendedora, proactiva, positiva, con energías positivas. Decía el presidente sobre el equipo venezolano en el clásico mundial de béisbol, que quizá le faltó ese plus que es psicológico, que le pasaba mucho a los equipos de fútbol venezolanos. ¿Tú te acuerdas cuando los equipos de fútbol venezolanos iban ya derrotados a cualquier evento deportivo? Ahora, con el resurgir del espíritu nacional, que no es, digamos, exclusivamente en lo deportivo. Gracias a Chávez, nosotros elevamos la dignidad y la autoestima de los venezolanos. Aquí mucha gente tenía vergüenza, le daba pena la bandera tricolor, chico, hay que decirlo así. Y sin embargo, con todo el fenómeno revolucionario, pusimos en la primera fila, por ejemplo, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra cultura, la música venezolana, de cuándo acá la música venezolana era valorada. Eso era algo así medio feo para alguna gente. Ahora, eso también le imprimió optimismo, fe y esperanza a nuestros deportistas y entonces nuestros deportistas comenzaron a decir, ah, pero yo también puedo, ¿qué tiene él que no tenga yo? Ministro, ya tenemos acá, tenemos esta dualidad hoy, un ministro de comunicación y nuestro invitado. Tenemos ya listo el comunicado de la canciller. Bueno, ¿es usted o yo? No, dele usted, por favor. ¿Cómo no? Entonces tenemos, República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, comunicado, la República Bolivariana de Venezuela ante las graves irregularidades, acontecimientos que se vienen desarrollando contra el Estado venezolano en el seno de la Organización de Estados Americanos, OEA, se ha dirigido al presidente del Consejo Permanente para solicitar la suspensión de la sesión convocada para el día martes 28 del Corriente por un grupo de países sin contar con el consentimiento debido del gobierno venezolano, tal como está contemplado en las normas que riquen esta organización regional. Hay en curso un acoso contra la República Bolivariana de Venezuela, dirigido por los Estados Unidos en Norteamérica a través del ocupante de la Secretaría General de la OEA, señor Luis Almagro, y un grupo de países que han conformado una facción minoritaria y han fomentado un ambiente internacional pernicioso sobre el transcurrir de la vida democrática en Venezuela, pretendiendo socavar su soberanía e independencia. Venezuela alerta sobre las graves consecuencias y peligros que se ciernen sobre la vigorosa democracia venezolana y su exitoso modelo de derechos humanos, dirigido desde la OEA contra el sistema constitucional de nuestra patria. Desestabilizar Venezuela tendrá efectos más allá de nuestras fronteras y pesará fuertemente sobre la vida regional y el devenir histórico de la patria grande. La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el plan intervencionista que una facción minoritaria de países dentro de la OEA pretende acometer contra nuestra patria, así como repudia el desmedido e ilícito comportamiento del señor Luis Almagro a través de sus acciones criminales contra los poderes públicos del Estado venezolano. De persistir esta ilegal unilateral desviada y parcializada actuación a favor de los extremistas violentos en Venezuela procederemos con severidad y firmeza a través de los medios diplomáticos de los instrumentos del derecho internacional y conforme al orden constitucional venezolano. Seguramente la unión es lo que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. Simón Bolívar. Carrasca 27 de marzo Este día Bueno, creo que ha sido contundente está claro como la luna A sus preguntas respondió nuestra canciller Yo creo que esto refleja lo que allí está sucediendo y lo que ella dice el ocupante de la Secretaría General de la OEA de esa dirección ha reflejado toda una actitud en relación a esto. Creo que Venezuela está dignamente representado en la canciller. Entiendo Bueno, tú eres abogada Ana Rosa Yo no estoy frustrado abogado porque estudié digamos apenas unas materias no pude continuar por el paro sabotaje petrolero pero entiendo que la normativa de la OEA establece que para digamos abordar algún asunto relativo a uno de los países miembros esto debe ser por iniciativa contar con el visto bueno del país concernido el comunicado que acabamos de leer plantea la suspensión de la sesión convocada para el día de mañana y hoy por petición de Venezuela se está por producir una sesión del Consejo Permanente donde escucharemos la voz firme y contundente de nuestra canciller Delsi Rodríguez. De hecho es expreso artículos 18, 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana y con la contundencia de este comunicado con sus comentarios vamos a una pausa y ya regresamos. Continúa Encendido Dime Comenzamos entonces con las redes sociales ahí tenemos Agarraron a frazo apagado Sí, vale Enciéndete Vamos, vamos Enciende Encendido Encendido no es lo mismo que prendido Sí, claro No puede ser Vamos a Ahora no está permitido Estamos invitando Estamos invitando a nuestra gente que participe que se encienda así que vamos a leer lo que nos dicen también Tenemos aquí el Twitter Eduardo Bastardo dice Delsi desenmascara a Luis Amargo en su conspiración contra Venezuela BTV BTV Estrena Encendido Vamos Sí, no No es lo mismo Nuestra gente está apoyando a la canciller Delsi Rodríguez que esto inicia lo que queremos que también el mundo se sepa cómo se está manejando esta situación en Venezuela pero ahora cómo combatir eso que a diario vive este país la desinformación las redes se han convertido en unos elementos de grandes mentiras todos los días inventan cosas señalan algo distinto el desprestigio y el no reconocimiento eso de lo que hablábamos antes la información veraz oportuna sin censura previa eso que está en la constitución se pierde esencialmente ahí Ministro Mira, yo no hago una demonización de la comunicación digital de hecho tenemos convocados para los días 29, 30 y 31 miércoles, jueves y viernes de esta semana el encuentro Venezuela Digital que es un encuentro internacional vienen varios ponentes de distintos países y varios ponentes nacionales para analizar debatir sobre las potencialidades y también los riesgos las amenazas que supone este auge de la comunicación digital entre otras cosas las redes llamadas sociales porque es apenas un fragmento las redes son una parte de ese auge del universo comunicacional y estaremos discutiendo allí están todas y todos cordialmente invitados para discutir en paneles que tienen que ver con entretenimiento y comunicación digital política, soberanía y comunicación digital educación, conocimiento y comunicación digital periodismo y comunicación digital porque en esos grandes bloques pues agruparemos varias de las ponencias que se han de presentar en otros espacios en el teatro Teresa Carreño de Caracas repito 29, 30 y 31 también tendremos unos espacios llamados La Nube donde habrá clínicas diversas sobre aspectos diversos también de la comunicación digital como el software libre los mitos y realidades sobre la mensajería y de texto los mitos y realidades sobre el tema de las etiquetas sabes que hay gente que vive obsesionada por el tema de las etiquetas y eso tiene su importancia o no también sobre el tema ético y normativo respecto de las demás redes sociales yo no demonizo las redes y quiero salirle al paso también a unos gafos que han aparecido diciendo dando a entender como que yo estoy anticipando un control sobre las llamadas redes porque lo que yo he dicho es que los patriotas los revolucionarios los bolivarianos el pueblo humilde tiene que dominar el mundo de la comunicación digital las llamadas redes sociales no igual que lo hacen los enemigos del pueblo sino mejor es decir en nuestro pueblo tiene que haber un dominio personal individual sobre esas herramientas tanto desde su teléfono como desde la computadora no igual sino mejor al que tienen los hackers y los digamos eruditos de ese mundo que tienen robots y cosas de esas para establecer matrices digitales sobre un determinado tema bueno ese pueblo que en su momento atendió el llamado de Chávez a volcarse sobre el Twitter recuerdas cuando Chávez lanzó Chávez Candanga bueno ese pueblo se ha formado es un pueblo como te decía que tiene grandes niveles de conciencia que está activado y que digamos tiene que tener esas herramientas también actualizadas para poder participar políticamente en todos los espacios en la calle como por ejemplo este martes que hay una gran movilización antiimperialista mañana martes 28 que estaremos desde la plaza Morelos hasta la esquina de la sociedad marchando por la soberanía patria y así como lo hace en sus espacios en sus consejos comunales en sus clubs en sus comunas en sus consejos de trabajadores en sus sindicatos también lo tiene que hacer como en efecto viene haciéndolo en las llamadas redes en la comunicación digital pero hacerlo con todavía mayor contundencia no solamente en el Twitter en el Facebook en el Instagram y por eso habrá algunas iniciativas en el marco de Venezuela Digital que se conocerán porque están cordialmente invitados gracias ahí estaremos ministro en estos días Conatel ha estado ha estado manejando la posibilidad de suspender el programa de Vladimir Villegas en Glovisión y hay un directorio de lo cual forma parte el Minci que tiene que tomar una decisión en los próximos días y hay toda una expectativa ¿qué opinión tiene el ministro de comunicación que además entre otros sentidos es el hermano del periodista señalada así es y eso no se quita eso no se quita ni queremos que se quite nosotros nos queremos mucho no y además es mi compadre así es mira Fraso la verdad es que digamos con todas esas letras no he escuchado declaración del compañero Andrés Eloy Méndez que es el director de Conatel digamos que el ánimo sea ese que tú has expuesto digamos informado sobre sí un procedimiento que está en curso ¿no? a partir de una entrevista realizada por Vladimir en su espacio al diputado Freddy Guevara yo la verdad no vi la entrevista ahora me tomé la molestia de revisarla la subrayé y debo decir que en esa entrevista Vladimir me fija posición en contra de la decisión de la asamblea nacional de declarar el abandono del cargo del presidente de la república y además dejan ridículo a Freddy Guevara con el tema de la dictadura de modo pues que hasta donde yo vi en la lectura digamos desapasionada de ese texto no veo absolutamente ningún elemento que pueda dar pie a ninguna sanción de ninguna naturaleza para el periodista que hizo la entrevista más allá de ser mi hermano querido ahora de todas maneras le he comunicado al compañero Andrés Eloy Méndez mi interés es en participar en el directorio de responsabilidad social dentro de la televisión para escuchar los argumentos de quienes llevan ese procedimiento seguramente por razones personales yo debo inhibirme desde el punto de vista administrativo tú eres abogada Ana Rosa cuando hay procedimientos que atañen a personas con vínculos con sanguíneos en determinados grados como es mi caso pues probablemente yo debo inhibirme si hay algún tipo de decisión en la que yo debo participar pero en todo caso como ciudadano como político me interesa conocer esos argumentos esa es mi visión digamos prima fácil como dicen los abogados una pregunta tenemos poco tiempo pero no quisiera pasar que tenemos ahí Venezuela digital y hay veracidad y viralidad son dos cosas que no necesariamente tienen que ser iguales nosotros tenemos aquí hemos yo estoy vendada para las redes sociales igual que la gran mayoría de los venezolanos y estamos allí viendo ayer el caso todo este fin de semana del elefante Ruperta dicen que el elefante está encaricuado está en muy malas condiciones que se han unido un grupo de estos nuevos influenciadores que son personajes que son bien interesantes que seguramente los vamos a ver en el congreso de Venezuela digital pero eso es cierto el elefante está muriéndose de hambre están peleándose porque no le dejan llevar la comida que ha pasado allí que sabe usted bueno yo vi unos tweets del instituto nacional de parques en parques donde allí publican fotografías muestran unas reuniones que tuvieron con la comunidad y refieren digamos el cuadro clínico de la de este de Ruperta de este individuo de la especie elefante yo no quisiera asumir la vocería de imparques invito a los ciudadanos a ustedes mismos a que vean los tweets que ayer mismo publicó imparques dando digamos cuenta acerca de la situación de este de este de este de este por el cual todos tenemos un gran afecto oye quien no creció como niño queriendo a los animales yo era uno de los asiduos visitantes del parque del zoológico de Caricuado particularmente allí los tweets del instituto nacional de parques muestran además los digamos almacenes de alimento que hay en abundancia para los animales del parque en ningún zoológico del mundo se permite que los ciudadanos le den comida a los animales porque pueden ser alimentos inadecuados para su muchos han muerto a raíz de eso porque la gente le da de buena fe le dan cosas para que coman y resulta que les terminan haciendo un daño ahora yo los invito a que lo vean ustedes mismos no quiero asumir yo la vocería pero ¿cuál es mi reflexión al respecto? conchale que hay una versión de los responsables del zoológico y lo que predomina es la versión es la versión contraria la versión catastrofista que pretende hacer toda una digamos una historia negativa alrededor de una situación frente a la cual ya se pronunció el responsable por lo menos debería incorporarse la versión del responsable a las cosas que se informan pero lamentablemente ese no es el clima que reina en las llamadas redes allí como tú bien decías impera la viralidad lo que es más viral es más importante que lo que es veraz y al final mucha gente se engancha y se suma a estas nobles causas de buena fe totalmente de muy buena fe pero resulta que hay gente detrás moviendo los hilos que sabe la historia completa pero no la dice completa para generar indignación para generar molestia hay unos artículos muy interesantes que aparecieron publicados el fin de semana que uno en específico en el diario El País de España que yo recomendé en mi cuenta Twitter que se llama armas de distracción masiva y allí la persona que lo escribe muestra como últimamente ya la comunicación no está siendo utilizada digamos para la difusión de informaciones racionales sino que se le está dando una utilización fundamentalmente emocional y queda en segundo plano lo racional es decir la verdad es secundaria lo importante es la emoción que genera el uso de la comunicación entonces claro un cuadro de un animalito digamos en una situación dramática oye le parte el alma cualquiera a mí mismo a ti a todos y todos quisieramos poder ir allá abrazarla besarla y tratar de que mejore su cuadro de salud pero insisto ahí está la versión oficial del Instituto Nacional de Parque con esa emoción bueno ya estamos llegando al final de este programa y nos traímos con la emoción un poquito de ese parafraseando en una frase que es para usted la sensatez la sensatez oye algo que deberíamos tener todos en una alta dosis y el respeto algo que se da para ser recibido la razón la razón la razón es la hermana gemela de la pasión la pasión es la hermana gemela de la razón la lealtad oye lo que ha tenido este pueblo en estos cuatro años y lo que ha tenido el presidente Nicolás Maduro en estos cuatro años la esperanza la esperanza es la que va a prevalecer por encima de la desesperanza y la esperanza Villegas mi hermana querida saludos muchas gracias ministro Ernesto por esta posibilidad muchas gracias a nombre de Anamuzo Cando y de Frazo pues y nos veremos mañana para seguir encendiendo la pantalla de venezolana de televisión y a toda Venezuela y sobre todo a Venezuela muchas gracias por acompañarnos nos vemos mañana gracias a ambos chau by Hally con el un 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 pa ¡Gracias!